palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias, presidente. ¿Qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para garantizar un transporte sanitario de calidad? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señoría. La consejería de Sanidad ha trabajado durante toda la pandemia y en la actualidad y lo seguirá haciendo para conseguir un sistema de transporte sanitario más accesible para toda la población, más eficiente y, desde luego, con una prioridad absoluta que es la patología tiempo dependiente. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias de nuevo, presidente. Consejera, tiene usted un problema. No conoce ni reconoce la situación dramática del servicio del transporte sanitario en Castilla y León. Y fíjese, si no lo reconoce, que el pasado viernes los trabajadores del servicio han estado en huelga para exigir una mejora de sus condiciones laborales. ¿Y qué es lo que ha hecho usted? Mirar para otro lado, como siempre hace. Tanto es así que ni se ha dignado a negociar los servicios mínimos con los sindicatos vulnerando claramente el derecho de huelga de los técnicos en emergencias sanitarias de la comunidad, razón por la cual les han denunciado ante los tribunales y esta ya es la segunda vez. Hablamos, consejera, de profesionales sanitarios que han estado en primera línea de batalla durante toda la pandemia y que no han tenido ningún reconocimiento. Hablamos de profesionales con los salarios más bajos de toda España y a los que, además, se les obliga a hacer más de 200 horas extraordinarias al año por una cantidad económica que haría sonrojar a cualquiera, a pesar de que la Junta de Castilla y León este pasado año ha aumentado un 24% los conciertos con las empresas del sector. Empresas que, agrupadas, constituyen el ya famoso grupo Ambo Ibérica. ¿Y quién es Ambo Ibérica? Pues Ambo Ibérica es una empresa perteneciente a un exalcalde del Partido Popular, como no, para más datos, de Mayorga, como no podía ser de otra manera, claro. Una empresa que, si repasamos además su trayectoria en Castilla y León, vemos cómo ha ido acumulando conflictos laborales, problemas con la normativa laboral y un largo etcétera. Una empresa que incumple protocolos de limpieza y desinfección de vehículos, vehículos que no olvidemos que son las ambulancias que transportan pacientes con enfermedades de todo tipo, a quienes cualquier contagio o infección les puede agravar su situación. Una empresa que utiliza los vehículos que deberían ser de uso exclusivo para el SACIL y los utilizan para realizar servicios ajenos al servicio público. Una empresa cuyos vehículos superan los 400.000 kilómetros, algo absolutamente prohibido por el pliego de licitación. Una empresa que mantiene a los enfermos hacinados en los pasillos de los hospitales porque a los pacientes de alta se les demora el traslado a sus domicilios debido a la ausencia de vehículos fijados en el contrato. Una empresa que incumple el pliego de contratación en todas y cada una de las provincias donde opera de nuestra comunidad y de fuera de nuestra comunidad. Y ustedes, señora Casado, como supuestos veladores del contrato, tendrían que estar vigilando todas estas cuestiones. ¿Sabe usted cuántas inspecciones han hecho desde el año 2014? Se lo digo yo. Una. ¿Y sabe usted cuántas sanciones y medidas correctoras han impuesto ustedes a esta empresa por vulnerar reiteradamente el pliego de contratación? Se lo digo yo también. Cero. Consejera, deja de lavarse las manos y mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad. Exija a Ambo Ibérica que cumpla los acuerdos y las condiciones a las que se comprometió cuando se le adjudicó el contrato del transporte sanitario. Es usted la responsable de garantizar que este servicio tenga la calidad que nos merecemos los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, le voy a dar una mala noticia. Me voy a seguir lavando las manos. Las cosas no están para que dejemos de hacerlo. A ver, vamos a ver. Ocho cosas. Ocho consideraciones a las que le vamos a responder. La primera es que el transporte sanitario en esta comunidad, a pesar de lo que usted dice, nos ocupa y nos preocupa. Especialmente, como he dicho antes, el transporte a la patología a tiempo dependiente. Patología en la que es necesaria dar una respuesta rápida. Y para ello tenemos 117 unidades de soporte vital básico, 17 unidades de transporte intrahospitalario, tres helicópteros, 23 unidades medicalizadas y tres vehículos de apoyo logístico. Y durante la pandemia, con ese dinero que no nos hemos gastado, que yo no sé de dónde se sacan semejantes cosas, hemos contado con 31 ambulancias tipo A y 11 unidades de soporte vital básico a mayores. En el primer trimestre del 2021, el sistema de emergencias ha efectuado un total de 76.507 intervenciones, de las cuales 63.118 precisaron movilización de recursos. El 60% se solventaron con la movilización de los soportes vitales básicos. El 8,25% por unidades medicalizadas. El 3% por uvis de transporte intrahospitalario y el 0,46% por helicópteres medicalizados. Y todas ellas con una muy buena valoración por parte de los usuarios. En cuanto a la agilidad de la respuesta, hay que destacar que el 68% de las intervenciones de las UMES y el 47,5% de los soportes se resolvieron en menos de 15 minutos, siendo el tiempo medio de asistencia para las UMES de 13 minutos y 16 minutos para los soportes vitales básicos. Tiempos más que aceptables. Pero, señoría, queremos seguir mejorando y, evidentemente, tenemos que mejorar nuestros recursos en transporte sanitario. Estamos valorando cuando se renueve el convendio la incorporación de nuevos recursos a los ya existentes. Seis unidades de soporte vital básico para que permitamos garantizar la asistencia en toda nuestra comunidad en menos de 30 minutos. 17 unidades de soporte vital avanzado, 13 de ellas para el medio rural y un nuevo helicóptero ya en fase de licitación con vuelo nocturno que permita ubicarse en las zonas de más difícil acceso y en esas patologías que suelen tener la mala costumbre de aparecer a las 3 o 4 de la mañana, que son las más importantes en cuanto a reacción tiempo dependiente. Como bien sabe, el modelo de transporte que usted aquí denosta y dice cosas de los señores que son los dueños de Ambu Ibérica, pues, curiosamente, este modelo, esta empresa está en Cantabria, está en La Rioja, está en Castilla-La Mancha o está en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, pues, a lo mejor pregúnteles a ellos por qué los siguen manteniendo. Lo que sí que es verdad es que intentamos ser muy escrupulosos a la hora de exigir a la empresa de que cumplan los pliegos firmados y por mucho que nos diga que cero, hay más de 10 expedientes en estos momentos de imposición de penalidades por posibles incumplimientos del contrato, porque queremos que lo pactado se cumpla. También somos conscientes de las reclamaciones de los trabajadores de la empresa, somos sensibles a sus reivindicaciones y la gerencia regional se ha reunido con ellos en numerosas ocasiones. Pero también estamos obligados por contrato a respetar las condiciones actuales que tienen con su empresa y por la normativa laboral que usted debería conocer a no inmiscuirnos en una huelga entre los trabajadores y la empresa. Aún así, esperamos que en la próxima negociación, que es el año que viene, en el año 2022, seamos capaces de mejorar el concierto de transporte sanitario para que podamos mejorar el servicio y las condiciones de los trabajadores. Por lo tanto, señoría, nos preocupa el transporte sanitario, especialmente el transporte de aquellas patologías, como he dicho, tiempo dependientes, porque nos jugamos la vida de las personas y precisan de atención urgente. Pero también queremos mejorar el transporte sanitario en su conjunto para que nuestros ciudadanos, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a los centros sanitarios con total garantía. Muchas gracias. Gracias.